Gracias. Gracias, señor presidente. Vamos a intentar poner luz y, además, yo se lo voy a contar el tema de los fondos europeos, cómo está sucediendo. Asumí esa competencia que había sido antes en otros gobiernos, precisamente en un gobierno del Partido Popular. Fui jefe de Servicios de Fondos Europeos y es un tema que desde el origen siempre me ha preocupado porque no hacemos bien si dejamos escapar cualquier peseta que pueda venir de donde venga para invertirle en Aragón. Pero alguna cosa le voy a decir importante. No es una maquinaria de propaganda, señora Vaquero. Lo que hemos hecho, y le voy a decir que cuando asistimos, yo asisto a las conferencias sectoriales de fondos europeos, sabe que se ha creado una estructura única en el Departamento de Hacienda. En el caso de esos MRR que coordina la propia ministra, señora Montero, pues asistimos, por parte de Aragón, es la única comunidad autónoma que asistimos tres consejeros. Asiste el consejero de Hacienda porque desde el origen hemos pensado que estando Hacienda yo puedo asistir porque tengo la competencia y asiste el Departamento de Presidencia porque, como usted ha dicho, es un tema horizontal y hay cosas que vienen a los ayuntamientos, convocatorias que van a las pymes, convocatorias que van a los propios mecanismos del gobierno de dotar de más centros públicos, luchar contra la pandemia. Esto en primer lugar, es decir, no piense que lo hacemos ni se hace con estrategia de propaganda. De hecho, hay áreas de estos fondos que gestionan múltiples proyectos. Entonces, si fíjese, le voy a poner un ejemplo. Ayer, en mi visita a una de las empresas, a la única fundición que queda, yo le voy a poner como a usted ejemplos y luego ya entraremos en materia en la nieve. Estaban en esa ampliación de los 70 millones de euros. La empresa está esperando que salga la convocatoria precisa de Madrid a ver qué se puede meter de medioambiente, digitalización. Usted se lo sabe esto. Es decir, hay unos pilares para los fondos europeos en los MRR, en los READ y en la reprogramación que hemos hecho de los fondos estructurales, fondos sociales, que van dirigidos exactamente a paliar varias cuestiones. Primero, a que la digitalización sea una realidad, es decir, hay que digitalizar la economía. Segundo, hay que descorbonizar la economía y hay que cohesionar a los ciudadanos para que no haya maltratos diferenciales en materia de empleo, etcétera, etcétera, lo que se llama la cohesión social. Pero, bien, sigo con estos proyectos desde el principio y, además, habiendo firmado ustedes la estrategia de recuperación económica de Aragón, me extraña que no entienda lo que hemos hecho. Como continuación a esa estrategia, lo que se ha hecho es todo lo contrario, transparencia. Hemos reunido una serie de mesas para, con la información que tenía el gobierno de Aragón y la que vamos obteniendo de las mesas sectoriales, que esto es fundamental, las conferencias sectoriales, poner a disposición de los actores de la economía, poner a disposición herramientas para presentar los fondos. Y, fíjese, desde el 20 de agosto, perdón, desde agosto del 2020 pensamos que, una vez anunciados los NEX, los MRR y el España Puede, deberíamos de ponernos a trabajar como hubiera hecho usted seguramente o como está diciendo. Diciendo, es decir, total, que lo que hemos hecho es un llamamiento, que nos hagan propuestas y le respondo a la pregunta inicial de su comparecencia, que el gobierno de España la sepa. Pues el gobierno de España sabe, tiene el dossier de todas las propuestas que han llegado a la Comunidad Autónoma de Aragón, que necesitan fondos para transformar la economía, para hacer proyectos, el mundo empresarial que es por CEMAS, para hacer PERTES. Y ahora le contaré lo difícil que resulta organizar un PERTES, por ejemplo, en la industria de la automoción, porque las condiciones que han salido son dos comunidades autónomas que tengan contactos para fabricar baterías y onlicio. Por ejemplo, alguna persona que sabe de esto ya me está asentando con la cabeza, para meter un ERTE de un expediente para continuar esas grandes inversiones que necesita hacer, en este caso, Estelantis en Aragón, pues estamos trabajando porque no es fácil. Pero bueno, y en algunas, usted lo dice, 326 propuestas. Una de las propuestas, por ejemplo, que le comentaba ayer y me habrá visto en la prensa de hoy, como le he dicho, la empresa tiene planes de inversión de 70 millones de euros y ahora hay que coger, a ver, ¿cómo? ¿En qué convocatorias? Porque es que nos olvidamos de una cosa. Usted dice, meta los proyectos de la nieve en las convocatorias de los READ no se pueden meter, porque los READ son fondos adicionales al mecanismo de financiación del plan 214-20, que después vendrá el 21-27. Y ahí estamos trabajando, pero eso me referiré más adelante. En todo caso, son expresiones de interés de lo que haría la industria para cumplir los objetivos que se pide con estos fondos europeos. Los fondos europeos tienen que, no es una simplificación lo que estoy diciendo, tienen que transformar. Es decir, que los fondos europeos no pueden ir a determinadas cuestiones que no van en esas tres pilares básicos que hemos hablado. Descarbonización. Digitalización y, en este caso, mejorar el bienestar y hacer a la economía europea, de una vez por todas, usted me lo comentaba o alguien antes, más resistente a todo. A las pandemias, a las crisis de los semiconductores, a las crisis, ahora se habla también en los términos de Afganistán, hacer a Europa más resistente a las crisis que van sucediendo y que no acaba de resolver. Bien. En esas reuniones que hemos mantenido, se han mantenido, señora Vaquero, reuniones con seis sectores que son claves en la Comunidad Autónoma de Aragón. Agroalimentario, logística, carreteras, transformación digital y formación, nuevos modelos asistenciales y rehabilitación de edificios y energías renovables y electromovilidad, que son los sectores que están en ebullición en el caso de inversiones. Hemos mantenido reuniones, hemos aportado lo que sabíamos, porque nosotros sí que tenemos alguna información de las conferencias sectoriales, la llevamos al escenario y, posteriormente, hemos remitido, con los inputs que nos han llegado, la información al ministerio. Le voy a poner ejemplos de lo que me viene más cercano. Por ejemplo, en materia de hidrógeno, las iniciativas sumarían 2.300 millones de euros hasta el 2030 y hay unos 78 proyectos. Por ejemplo, hay empresas aragonesas que, si hay fondos, fabricarán hidrógeno a partir de energías renovables para hacer abonos verdes, que no lleven, o sea, amoníaco verde. Hay empresas en Aragón que inyectarían hidrógeno obtenido con fuentes renovables a la red de gas natural para enriquecerlo. Entonces, lo que hemos hecho es conocer lo que necesita la empresa o las perspectivas que tiene la industria, la empresa aragonesa. Es decir, por ejemplo, CAF está trabajando en un tren de hidrógeno. Digo ejemplos que les puedan familiarizarse. Lógicamente, hay la prueba de la transparencia es que los propios proyectos de la Confederación Regional de Empresarios de Aragón suman 3.650 millones de euros. Proyectos concretos, se puede decir, del sector del papel, de los sectores de economía circular, etcétera, etcétera. Al final, lo que hemos hecho, como digo, es canalizar a través de esas cuestiones todos los proyectos, tener una visión clara de lo que necesita o lo que se puede invertir en Aragón. Es evidente que estos proyectos, 19.000 millones de euros, que han salido sería hasta el 2030, pero ahí tenemos una limitación y usted lo sabe. Sabe, una limitación porque el mecanismo de recuperación europea, lo que salga de ese mecanismo hay que ejecutarlo como tope en el año 2026. Lo que salga del READ también tiene una limitación en la ejecución y nos quedará la senda financiera de los mecanismos de los fondos estructurales. Pero yo, de verdad, estamos trabajando para levantar o saber los proyectos que se pueden ser susceptibles de financiación y ahora, en la parte que no me da tiempo, le contaré cómo estamos trabajando en la parte ya real, que son las mesas, las conferencias sectoriales. Porque, digo, ¿hay venido fondos europeos? Sí, en la línea esa de movilidad. ¿Ha visto las convocatorias que he hecho yo? En la línea del Moves 3, para puntor de recarga, con 11,5 millones de euros, sale de 400 millones de los MRR que ha puesto para toda España la ministra Montero. Y a Aragón, el señor Campoy se lo sabe bien, a Aragón le corresponde un 2,89, un 3, 400 millones por 2,89, 11,23. Es decir, que están saliendo convocatorias que vienen ya de los ministerios que están financiándolas con los fondos MR y convocatorias en todos los ministerios. La vivienda en el departamento del señor Soro. O sea, hay que ejecutar las comunidades autónomas. Luego, yo creo que nos tiene que dar ese margen de confianza porque ahora es cuando se empieza, a lo largo del año 21, 22 y 23, es cuando tenemos que captar fondos para la comunidad autónoma y ha acertado. España gestiona en los fondos, los mecanismos financieros normales del Fondo Social el 56% de retornos y Aragón va en cumplimiento por el 85%, señora Vaquero. No, le estoy engañando. Tiene compañeros suyos de Hacienda en otras comunidades autónomas y nos hablamos y hablamos y dice, ¿cómo lo hacéis? Pues, ¿cómo lo hacemos? Lo que dice usted, ejecutando a la velocidad que se puede. Y no habiendo en el Gobierno, y lo digo aquí también, tensiones a la hora de que los cuatro socios del cuatripartito tenemos muy claro que estos fondos son fundamentales. Gracias. Gracias, señor vicepresidente. Su turno de réplica, señora Vaquero. Gracias, señor presidente. Señora Vaquero. Que es que los criterios de reparto, se lo he dicho antes, están en los reglamentos europeos. Sí, están en los reglamentos europeos. Los criterios del READ están en el presupuesto. Creo que nos fiamos que están en el presupuesto de Aragón los 267 millones los de este año, los 167 de este año están en el presupuesto. Están en el presupuesto. Escuche, claro, todo esto es que esto llevaría a estar diez horas analizando papeles. Por ejemplo, hemos solicitado ya el anticipo del 11% de los READ, que son 22 millones, porque hemos sacado convocatorias. Por ejemplo, que van a las empresas grandes. No, a las pymes. Mire usted las convocatorias que hemos hecho en el 20, creo que es el 20 de junio, dos convocatorias del READ de 20 millones de euros cada una. Algún diputado hace con la cabeza dos de 20 millones de euros convocatorias a las pymes. Están publicadas en el Boletín Oficial de Aragón. No hemos resuelto aún. Primera cuestión. Entonces, los criterios de reparto son los de los reglamentos. Si no, le estoy engañando. Si no podemos cambiar, es decir, bajo esos pilares tendremos que presentar proyectos. Y las empresas también. Por ejemplo, del tren de laminación. Es un ejemplo concreto de una reunión concreta de ayer del tren de laminación de unas inversiones de 70 millones de euros. Una cosa es que las inversiones eran 19.000 millones de euros, pero de las inversiones de 70.000 que cumplan los objetivos de Europa, de que son sostenibles, de que son inversiones para la descarbonización y tal, cumplirán los que cumplan. Y si no cumplen más que 10 millones de euros, sobre esa base se aplicará la subvención que le corresponda en la convocatoria que le corresponda. Pero si es que esto es muy fácil. Bueno, digo que están saliendo líneas de industria pymes y, por ejemplo, la que le decían en el MOVES hasta los ayuntamientos. Entonces, están solicitando puntos de recarga financiados con el MOVES 3, que son las cuestiones relativas a los MRD del departamento de la Teresa Rivera, que es la ministra de... En cuanto a las negociaciones, vamos a entrar en materia. El problema en la nieve de Aragón se ha provocado por el fallo en una empresa. No diga que abandonamos la nieve. Castanesa en marcha. Luego, luego le cuento, señora. Déjenme terminar. Castanesa en marcha, la ampliación. Castanesa en marcha, la ampliación. En Teruel, en Valdenares y Jabalambre, proyectos de mejora y de ampliación. Y en Aramón, una nueva silla. Estamos invirtiendo en la nieve. El problema se ha originado en una empresa, en un valle concreta. Y ha habido y hay reuniones para que no se cierre la estación. Es la intención del gobierno. Pero no podemos coger y dicen, no, aquí del MRR llevamos tantos millones de euros a esta empresa. A esa empresa no. Tendrá que ser que cumpla los objetivos. No, no, si no. Digo, un plan. Si está el plan de la nieve en marcha. Si Aragón ha invertido en Aragón. No, pero es que... Señora Leaga. Con lo que se puede, se trabaja, señor Beamonte. Es decir, yo le digo que estamos teniendo reuniones, que es una empresa que está en concurso de acreedores y que ha decidido unilateralmente cerrar la estación. El gobierno está trabajando para que la estación no se cierre. Pero no hay una crisis en el sector. Señora Vaquero, no, y se lo sabe. No hay una crisis en el sector de la nieve de Aragón. Porque hay tres proyectos de inversión en marcha. Lo digo, lo repito y yo no he visto que... Y luego, y luego, más, más, le voy a decir más. De los planes de choque de la nieve, ¿sabe usted que con la diputación de Huesca el gobierno de Aragón tiene un plan que se ha anticipado también de apoyar a las pequeñas empresas que se vieron afectadas del cierre temporal? Eso lo sabía también. Luego, ahí hemos estado. ¿Para qué no? Y ahí entran todos los valles. El Valle del Aragón, el Valle del Aragón, el otro valle, ¿cómo se llama? Tena, esto, y Teruel. La diputación de Teruel, la diputación de Huesca, tienen un plan que han anticipado dinero para todos los negocios, etcétera, etcétera. Bien. Lo que le digo en los criterios. Ya verá, yo tendré los 141 millones de euros. No se puede usted, porque además a mí me llaman empresarios que usted sabe para rellenar el expediente. Hay que poner ahí lo que ha pasado en el 19, lo que ha pasado en el 20, la diferencia. Hay que aplicar unos criterios y hay una normativa muy concreta del gobierno de España, de la intervención, etcétera, etcétera. Y luego termino. En cuanto a los fondos, termino y seguiremos, porque voy a contar todo lo que sé, siempre cuento todo lo que sé. Por ejemplo, ahí está una persona a la que va a precio, ha sido consejero. La última conferencia sectorial sabe de qué estuvimos hablando en los fondos MRR. Primero, que haya remanentes que se puedan incorporar. Segundo, que haya plurianuales, o sea, que cuando un proyecto sea gordo, plurianuales. Y tercero, que eso se ha conseguido, que a las comunidades autónomas haya un porcentaje de gastos de gestión que nos los admitan. Entonces, eso es lo que estamos hablando. Los mecanismos de poner en marcha para… Y fíjese usted que son reuniones complejas, porque está incluso esta Federación Española de Municipios y Provincias… Vaya concluyendo. Ya siento, porque este tema es extremadamente complejo y siento irme del tiempo. Gracias. Gracias, señor Oliega. ¿Algunas reflexiones en esta parte final? Señor Sá, ¿sabe cómo se han repartido los fondos READ? En función del impacto de la pandemia en la riqueza de la comunidad. ¿Qué culpa tiene el tomate, que está tranquilo en la mata? Que somos más ricos, con perdón, que otros. Escuche, escuche, el impacto de la crisis en el desempleo. ¿Qué culpa vuelve a tener? No, pero es que los fondos se reparten en función de indicadores sociales. Y el tercer indicador, el impacto de la crisis en el desempleo juvenil. Se lo estoy contando porque lo ha dicho muy bien el señor Sá. Cuando te lees esa maraña de papeles, que yo todavía creo que aún estoy con shock de esa maraña, como dice usted, de reglamentos europeos, para escudriñar dónde se pueden meter los proyectos, luego sales de esa cueva y entras en la ley general de subvenciones y en la ley de presupuesto de la comunidad autónoma de Aragón, que dice, señor Avaquero, dice que no se pueden dar subvenciones a las inversiones que no tengan la creación de empleo. Señor Sá, ¿le suena esto? Liguemos las subvenciones a la creación de empleo y ahora tenemos una restricción terrible. Tenemos que cambiar la ley de subvenciones y la ley de presupuestos porque estamos… Pero, claro, Europa dice que si no se hacen políticas sociales y no sirven para afianzar los empleos en esto, que no apoyemos a las empresas que no afianzan empleos. Entonces, en esa maraña de marañas de cuevas, pues hay que ir escudriñando y hay que ir abriendo. Y, por ejemplo, qué casualidad, yo desde que soy funcionario nunca había visto lo que he visto esta vez, que a una empresa grande, por ejemplo, para ir a un PERTE, necesito ir acompañada de pymes. Antes, los fondos Reindus, los fondos de incentivos regionales, iba la empresa, presentaba el expediente, le daban la subvención y tal. Apúnténselo esto, ¿eh?, que sabe de esto. Por primera vez en la historia es tan fuerte la apuesta para que participen las pymes en los proyectos, porque son las partes débiles del tejido, como ha dicho muy bien casi todos ustedes, señora Prades. Por primera vez exige que vaya acompañada la gran empresa de pymes. Luego, es una restricción, otra restricción importante, ¿no? Es decir, que le quiero decir, en lo que a la participación de los artículos que decía el señor Sars, 67 y 68, pues ya veremos a ver cuántos y cómo salen esos PERTE, porque las restricciones que se han puesto son excesivas. Y alguna cosa, señor Guerrero. Precisamente, la primera convocatoria que hemos hecho de los fondos READ, la que sacamos el 20 de junio, ya tiene 523 solicitudes de pymes que vamos a valorar. Luego, sí que está llegando el dinero de Europa, digo, a los proyectos. Y algunos de esos proyectos, que eran parte de esos grandes 326 proyectos, ya están siendo encauzados hacia las convocatorias, señor Sars, hacia las convocatorias. Se están encauzando ya. Por ejemplo, señor Palacín, el departamento del señor Soro va a tener que remangarse bien con esas ayudas que van a salir a la rehabilitación de viviendas, que van todas a los que tienen vivienda y la rehabilitan. Comunidades de propietarios, luego hay una dispersión, una capilaridad de los fondos hacia ese tejido. O las líneas que están saliendo para los municipios de menos de 5.000 habitantes de todo tipo. Por ejemplo, la Federación Aragón-San de Municipios y Provincias también presentó un paquete de proyectos a la estrategia, a las reuniones que tuvimos en los grupos de trabajo. Y en todas estas reuniones están siempre los representantes de los trabajadores a través de los sindicatos. Y no he oído ninguna manifestación ni ninguna mala palabra a esas mesas de trabajo que hemos organizado. ¿Para qué? Para hacer llegar a Madrid. Bueno, no sé si lo han hecho esto otras comunidades autónomas. Me consta que no, que aquí y nosotros hemos mandado a Madrid un paquete de proyectos. Es decir, esto es lo que sería bueno para el desarrollo cumpliendo, encajándole en lo que quiere Europa. O sea, alguna reflexión más. Fíjese yo en el mecanismo de financiación ordinario del Fondo Social, a ver si me viene a la memoria ya lo que estoy buscando, al disco duro. Aragón recibe 217 millones desde el 2014 hasta el 2020, de los cuales nos retornan, eso algunos se los sabe de ustedes. Y resulta que solo en dos años vamos a recibir 267 del Real. Aplaudamos, aplaudamos. De todas maneras, yo ya le he dicho, yo en industria, la parte, lógicamente, hay que repartir en todos los departamentos. El departamento de señora Prades, de la consejera de la Educación, lleva una buena cantidad de los READ también, ya lo sabe usted. Digitalización, los temas de apoyo a algunos temas que han salido ya de los grupos de investigación, los temas de la extensión de la banda ancha, la mejora. Sabe que lleva unos fondos importantes de READ, yo lo digo como coordinación que hacemos desde el departamento, desde la vicepresidencia. Y todos los departamentos de las políticas sociales se han hecho, se están gestionando infraestructuras escolares con fondos READ. ¿Por qué? Porque era un mecanismo de apoyo inmediato y urgente, no solo sino para predecir, luchar y la pandemia. Y, claro, cuando ustedes oyen al consejero que hemos empezado un curso escolar con bastante cierta normalidad, nos hemos dotado de materiales que están financiados, nos hemos dotado de infraestructura que está financiada con lo READ. Luego, yo creo que sí que se está trabajando, al menos con bastante intensidad, en estas cuestiones. Por ejemplo, fíjese usted, lo que hablamos de coordinación con todas las comunidades autónomas, sean del color político que sean. Mañana viene a Teruel la secretaria de Estado de Comercio a celebrar una reunión de directores generales que es la que propone a las conferencias sectoriales las políticas que hay que hacer. Se celebra en Teruel y, de abajo arriba, van las necesidades que tienen las direcciones generales de todos los departamentos, de todas las consejerías, de todas las comunidades autónomas y se traslada, en este caso, a la secretaria de Estado para que eleve las propuestas que luego se aprueban en conferencias sectoriales. Y así se hace con todas las conferencias sectoriales de energía, etcétera, etcétera. Por eso quería hacer yo referencia también a esos seis puntos. También a mí me queda alguna duda, pero yo lo del reparto créditos, fondos a fondo perdido, tiene una lógica. Si la caída del PIB en España era el 19%, había que inyectar rápidamente en la economía esos fondos y, a partir de esto, vienen los créditos blandos. Pero, desde luego, yo creo que no ha sido mala decisión empezar porque no se va a renunciar. ¿Sabe por qué? Porque el precio del dinero, cuando hay proyectos empresariales buenos, está regalado. Está muy fácil. Y yo que estoy todos los días con esas cuestiones, lo ve usted. El problema no es de falta de dinero ni de precio del dinero. El problema es de solvencia del proyecto. Me queda una respuesta para el señor Saz, también, que decía. No, el señor Saz, sí, lo que decía. Sí, la COE ha hecho proyectos que se les ha trasladado a la de España. Y la de España, pues, como nos consta, con los que hablamos, no hablamos todos los días, pero sí que hablamos con los ministerios, sí que está trabajando, haciendo caso a estas cuestiones. Algunas, sí. Que hagamos los proyectos de mayor valor añadido, es lógico, de valor añadido y que sean buenos para Aragón. Y que yo lo que le decía ayer. Por ejemplo, hay proyectos de esos que se anunciaron que, aunque no haya fondos europeos para esos proyectos, se van a hacer. Y usted lo sabe también. Y daremos cuenta. Si acogemos esos 326 proyectos, como dicen algunos de la empresa del señor Saz, dicen, no, es que será una propina, hagan lo que hagan, el proyecto lo tienen que hacer. O te descarbonizas o contaminas menos, etcétera, etcétera. Señora Soria, pues eso es lo que hacemos, trabajar a la Aragonesa. Hicimos una estrategia que nos la han copiado. Estamos trabajando con toda intensidad para que vengan fondos. Desde luego, daremos cuenta, yo espero dar cuenta, ir dando cuenta con señora Vaquero sin problemas, iremos dando cuenta. Ya sé que no le voy a convencer en un 100%, pero a lo mejor en un 90% sí que le convenceré cuando se vea el resultado de lo que hemos hecho estos años. Yo se lo digo, si usted habla con sus colegas de otras comunidades autónomas, nosotros vamos a las conferencias historiales con humildad, con dignidad y entendemos a veces que en algunas cuestiones de estas, señor Saz, se tenga que llevar más fondos Andalucía proporcionalmente que Aragón, porque tiene una tasa de paro que rompe los equilibrios, como digo, de España. Y si somos españoles, pues tenemos que ser coherentes también y creciendo como crece nuestra economía. Con las tasas de paro que tenemos nunca estamos satisfechos, pero desde luego la solidaridad inter e intrarregional tiene que primar. Muchas gracias y espero verles ya con continuidad.